Los Juegos Las presentaciones Y la música Así se vivió el tercer domingo sin humo de tabaco en el Polideportivo en San Isidro del General Actividad organizada en conjunto por la Municipalidad de Este Cantón y el Ministerio de Salud Hubo zumba, presentaciones de baile coreográfico, teatro, conciertos, globoflexia, juegos tradicionales, recreativos, pintacaritas, canopy, inflables y otros Esta actividad es abierta a todo el público Todavía faltan tres domingos más en noviembre para que se acerque al Polideportivo a partir de las 9 de la mañana